Y sobre esta situación de criminalidad que sufre Baja California, también nos hablan nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali. Durante los primeros tres meses del 2021 en Baja California, se registraron 806 homicidios y con esta cifra la entidad se ubica como la segunda con más muertes violentas en todo el país. Estas cifras son de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y también señalan al estado de Guanajuato como el primero en homicidios, pero le siguen incidencia Baja California. La dependencia también ha enlistado a 15 municipios de la República que concentran el 26 por ciento de los homicidios y ahí Tijuana aparece en el primer lugar. Entre enero y marzo del 2020 en la ciudad de Tijuana hubo reporte de 428 personas asesinadas. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.